es el misterio 619 aquí trayéndoles un buen unboxing de calidad de hd de call of duty black of dust a la madre y bueno bueno vamos a comenzar con este pequeño unboxing el canal, espérate que me presente yo ¿ya? ¿me dejes presentarme? y hola como son amigos aquí yo alex on the mic y aquí estamos con mi amigo david tervas o darkard como se quiera llamar el wey y bueno aquí vamos a traer un unboxing que este wey que culero eres este pues va a ser un unboxing de su black of dust porque no lo hizo en tu canal el negro y le dije damela escosila puto de ella me la quiere dar osea continúa pues bueno pues aquí podemos ver la carátula del juego de un negro negra que dice call of duty black of dust pero se ve al revés y dice playstation 3 por la parte trasera nos podemos encontrar con el modo campaña con el modo multiplayer y el modo zombies este disco al igual que todos los demás en realidad trae el modo de zombies con el nycton 2025 ahí te dice no la wey a de que mayores de 17 pero nada mas dices tu papá que te lo compre y listo ok la vamos a abrirlo por adentro nos encontramos con estas dos cosas por acá el disco el modo el modo el modo adentro adentro chica lea el hd apu puntenegros y este papelito que nos encontramos después nos encontramos con un manual muy extenso realmente extenso que nos explica de una manera muy eficaz como jugar pulsa los botones asuntos madre punto con la cara de ese culero ahí y el disco blu ray claro yo lo compre para playstation 3 obviamente mejor juego mejor control y si en el disco no sale la cara del alex no es original ahí esta ves super medio original super pro y pues bueno hasta aqui el unboxing del dia de hoy espero que les haya gustado fue un unboxing cortito pero eficaz y en hd negros nos vemos yo soy su amigo darcar113 y hay. ayúdenlo a conseguir Parna' porque es pobre lace suscríbanse a su canal se me deja развamada si me deja la mamada ś wey no me deja wey ¡hqué pedó! wey no- лон se me trabшей nombro weyy ok tres minutillos aquí está